¡Ja, ja! ¡Profe! Los invitados en Teams, quienes no tienen correo electrónico de la empresa, de la misma en donde yo trabajo, ¿cómo ven el Teams? Esa pregunta me la hago. ¡Ay, me ayudas! ¡Clar, cerebrote! ¡Qué bendición saludarlos! Sí, tenemos un problema y es que en Teams se ha vuelto difícil y nos han preguntado muchísimo acerca de trabajar entre instituciones o trabajar con correos externos. Te voy a mostrar paso a paso cómo lo ve el profesor y cómo lo ve el estudiante. Este es de los tutoriales que te encanta y te lo regalamos. Somos 17 mil profesores unidos en esta red. Así lo ve el profesor y así lo va a ver el estudiante. Lo voy a hacer lo más detallado que sé para que entiendas qué pasa cuando invitas a alguien a tus equipos, ¿ok? Esto es con un correo de Hotmail, con un correo de Gmail, con un correo externo a mi cuenta. ¿Listo? Bien, vamos a hacerlo. Paso número uno, voy a crear un equipo. Si estás aquí viendo y estás en los talleres de nosotros, de profesores de Latinoamérica, así te tienes que registrar. Ponle cuidado. Crear un equipo nuevo. Clic. Equipo de clase. Sí. Nombre del equipo. Pruebas para invitados. ¿Listo? Siguiente. Como es un correo externo a mi organización, no lo cargo por aquí, por este pedazo. Lo cargo por más adelantico. Como no está acá, yo no lo voy a cargar de una vez. Le digo omitir y ya te digo cómo lo cargo. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a cargar? Es muy sencillo. Pico aquí en estos tres puntitos. Prueba para invitados es el nombre del equipo. Y en estos tres puntitos le digo administrar equipo. Agregar miembro. Miren, hasta ahora estoy solo yo y voy a invitar gente. Agregar miembro. Ok. Vamos a invitar este correo de Hotmail que tengo para esta prueba. Ahí está. Espero hasta que salga. Recuerda, si no sale, no lo puedes invitar. Espero hasta que salga aquí debajo. Me sale como invitado. Yo le digo ok. Agregar. ¿Listo? Él empieza a procesar hasta que me dice listo. Ya está. Cerrar. Clic en cerrar. Miembro invitado. Ey, amigo. ¿Estás invitando a un señor de Hotmail? Aquí puede decir Gmail. Puede decir Yahoo. Puede ser lo que sea. Sí, lo estoy invitando. ¿Va a quedar como invitado? Ok. Vamos a ver cuáles son los cambios que tenemos. Me paso para el alumno. Llegué al alumno. Miren esta belleza. Microsoft Teams. Oye, 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 don Luis. Luis, te acaban de invitar a un equipo que se llama Luis Fernando le ha agregado a la clase pruebas para invitados. ¿Quieres hacer parte del equipo? Ok. ¿Qué me está diciendo también? Me está diciendo que me metió a una clase en donde voy a tener clases, blog de notas y mucho más. Me voy a reunir con mi entorno en tema de un proyecto. Uy, qué bendición. Vamos a hacerlo. Claro que me voy a unir. Listo. Clic. Mire lo primero que me sale. Me sale la opción de descargar la aplicación. Me voy a correr de acá. De descargar la aplicación o aplicación web en su lugar. Yo en este momento le voy a decir cancelar acá. No quiero que la abra en mi Microsoft Teams porque me genera conflicto con la otra. Entonces le voy a trabajar en línea. Le voy a decir aquí cancelar. Y le voy a decir que use la aplicación web en su lugar. ¿Qué le estoy diciendo? Voy a trabajar con el Teams del profesor acá en la aplicación de mi escritorio que es esta y con el Teams del estudiante en la web para poder tener dos Teams abiertos al tiempo. ¡Oh, profe! ¿Eso se puede? Sí, claro. Se puede. Pero es embolatadito. Es bastante complejo cuando tienes que hacer permisos de llamadas y otras cosas. Para este ejemplo no funciona muy bien. Me está diciendo Oye, ¿te vas a loguear en Microsoft Teams? Sí. ¿Con cuál correo? Con el que tengo normal de Hotmail. Pico. Espero a que entres. Si te pide la contraseña, le pones ¿Cuál contraseña? La contraseña de tu correo de Hotmail. Y miren lo que salió. Le damos la bienvenida a Teams. Gracias, amigos. Selecciona una organización. ¿Por qué dice aquí selecciona una organización? Porque te pueden haber invitado de varios lados. Esta donde estoy invitando ahorita se llama UPV. Entonces es este. Pico UPV y le digo continuar. Él empieza a setear todo el equipo. Me está diciendo Oiga, ¿estás seguro? Nosotros tenemos una aplicación para que la descargue. No. Yo sí estoy seguro. Si tú no tienes un Teams ya descargado pues lo puedes descargar en este punto. Pero no. Yo voy a seguir utilizándolo en la web. Y miren. Uy. Todos los equipos a donde he invitado. Miren. A todos estos equipos he invitado este correo. Pero ahorita quiero esta prueba para invitados general. Voy a descartar estas notificaciones. Aquí está mi Teams en línea. Y aquí está mi Teams descargado en la aplicación. Me voy a acomodar porque les quiero mostrar algo interesantísimo. Este es el Teams del profesor y este es el Teams del estudiante que tiene un correo externo. ¿Bien? En todos los equipos que tiene mi estudiante yo en este voy a achicar un poco para que me vean le puedo asignar notas le puedo asignar tareas voy a hacer blog de notas si estuviste en el taller del sábado lo sabes es espectacular se demora un poquito más pero funciona. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a decirte algo importante y es que aquí arriba te salen dos invitados. Estoy invitado a otra sesión y estoy invitado a este también. cuando yo me cambio para otra sesión él me manda a setearme de nuevo en Teams y me está diciendo oye ¿le vas a dar permiso a otra institución? Si tú quieres darle permiso le dices sí. ¿Qué le estás diciendo? Le estás diciendo no te preocupes yo confío en esa institución y sé quién me invitó es de confianza. Por lo pronto me voy a quedar en esta. Mire con una cuenta de Hotmail que es gratuita todos los equipos a los que me he invitado. ¿Qué pasa con los equipos en Teams? Que yo cuando soy invitado no puedo crearlos. Miren acá espérenme un momentico me quito de acá ya ups corrí lo que no era ¿listo? Que yo le digo administrar equipos y solamente me dice los activos pero no hay un botón que me diga crear equipos como invitado con una cuenta normalita yo no lo puedo hacer pero ups me voy a quedar quietico y le voy a decir en este equipo nuevo yo voy a escribir nuevo anuncio nuevo anuncio hola a todos bienvenidos bienvenidos te amos te amos ok le cambio el color algo mucho más llamativo wow rojo me gusta y lo envío ¿listo? cuando me sale enviar cuando me sale enviar desde el profesor yo voy al del estudiante y mira ya le llegó al estudiante el mensaje simultáneo es de inmediato él también me puede escribir hola profesor y en ese hola profesor yo vengo a mi teams normal y en mi teams normal del estudiante me llega el mensaje hola profesor entonces hasta ahí va todo normal ¿listo? voy a ponerle una tarea voy a ponerle una tarea y voy a mirar que pasa tarea bien por favor esta semana no se les olvide que el taller es de formularios el sábado no te lo pierdas cerebrote.com.com y te escribes ¿listo? vamos a colocar una tareita a ver que pasa este muchacho está trabajando con un teams gratuito de hotmail este es el del profe que si es el del correo institucional tenemos archivos tenemos blog de notas tenemos publicaciones y demás el de él tiene lo mismo archivos blog de notas tareas notas y demás ¿listo? él también puede hacer llamadas él también puede hacer algunas configuraciones inclusive puede administrar el canal ojo bien vamos a ponerle una tarea esperemos un momentico a que se cargue y lo hacemos de una vez y ya estuvo bien esto es maravilloso mire he invitado a este muchacho a todos estos equipos y estoy hoy demostrándonos gracias a toda esa gente que si que si teams puede trabajar con correos de todas las cuentas empezar a hacer una tarea voy a crear una nueva tarea crear tarea y en esa tarea le voy a decir oye vas a colocar vas perdón el título de la tarea escribir el nombre asignación debes escribir tu nombre en Word en Word listo sin puntos 100 puntos y ya está asignar les vamos a enseñar y les vamos a compartir como programar tareas como hacer todo todo con las tareas el profesor la creó el profesor la creó el estudiante en este momento la va a recibir se demora más o menos un minutico mira la llegó llegó de una vez si ven escribir el nombre se llama la tarea voy y pico en ver la tarea como estudiante como veo la tarea como estudiante entonces fíjense nada más tan bonito así ve la tarea el profesor todo eso lo vamos a hacer paso a paso y detallado síganos síganos para que no se pierda venimos súper cargados de energía como este color tan precioso el profesor ve la tarea así pero el estudiante ve la tarea solo como una asignación la voy a entregar como entrega la tarea un estudiante la voy a entregar debe escribir tu nombre en Word agregar trabajo me dijo que lo escribiera en Word ya está archivo nuevo clic documento de Word clic bien nombre como se llama y nombre del archivo adjuntar adjuntar a este antes de entregar lo voy a editar pico acá y le coloco todo esto es gratis es desde el estudiante porque es un invitado y a los invitados en team los tratamos como si fueran de la casa mi nombre es Luis Fernando Botero Mendoza mi nombre es Luis Fernando Botero Mendoza punto cerrar bien voy a mirar si se guardó o simplemente pico encima recuerde que teams por trabajar en línea con Word guarda todo sin necesidad de guardar mire ahí está cerrar y le digo entregar y miren tan bonito y me gané un helado yo quiero un helado yo quiero un helado yo quiero un helado si yo también quiero un helado vamos por un helado ya lo entregué lo entregaste tal día a mi como profesor me llega así voy a picar aquí en el equipo general voy a ir a tareas y en tareas me dice oiga profe acaban de entregar se va a demorar un poquito a veces no te llega de inmediato según la tarea se demora un momentico escribir el nombre pico y me dice oye mira este muchacho ya entregó si ven entregado ay que cumplido que es miren tan bonito lo que voy a hacer pico no tengo que abrir Word no tengo que hacer nada me sale la tarea del joven él la hizo desde Hotmail sin problema y yo la estoy revisando en Teams desde mi institución con mi correo institucional y miren tan bonito mi nombre es Luis Fernando ay le voy a seleccionar el nombre le voy a decir revisar le voy a colocar un comentario pico comentario que nombre tan hermoso enviar comentario le coloco acá buen trabajo y la puntuación era 100 pues le puse 100 devolver lo devolví copié un comentario le coloqué un comentario acá le coloqué un comentario acá y lo devolví si el nombre le hubiera quedado mal escrito si el nombre hubiera sido mal escrito yo puedo subrayar esto y decirle comentario nuevo aquí en revisar comentario nuevo oye tienes un error de ortografía pero no estaba bien voy a ir al Teams de mi estudiante me dice voy a volver a la tarea me dice oye tienes una tarea completada ya la enviaste pica escribir el nombre sí porque esa es la tarea y me dice oye mira el profe ya me la calificó saqué 100 wow qué bien uy el comentario muy buen trabajo wow maravilloso voy a mirar qué me rayó pico y fíjese en algo maravilloso cuando carga le carga el comentario del profesor tú te imaginas el poder de esto revisando proyectos de grado trabajos escritos y demás wow 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 listo ya está entonces tenemos el Teams del profesor con la tarea entregada el Teams del estudiante con la tarea revisada súper bien vamos a las notas el estudiante según el profesor sacó 100 vamos a ver en las notas del profesor cómo salen las notas del profesor sale una tabla aquí salen todos los nombres como ya lo has visto y aquí sale el puntaje que tú le has puesto mientras que al estudiante mientras que al estudiante le salen las notas solo de él no le salen más nombres aquí pues este equipo no tiene más gente pero mira solo sale qué es lo que sacó en su puntaje es falso que el estudiante pueda ver las tareas de otro estudiante eso no pasa no pasa de pronto en un caso muy puntual y esporádico pero eso no pasa ¿por qué no pasa? porque cada Teams está configurado con una clave diferente ¿listo? ahora bien yo como profesor con este Teams voy a empezar a ponerle muchas tareas a este señor que es un estudiante está con un correo de home mail está como invitado lo voy a llamar y voy a hacer la interacción que tanto les gusta no se lo pierdan voy a ponerle formularios voy a ponerle previas voy a ponerle que suba imágenes voy a ponerlo a trabajar en blog de notas todo lo vamos a hacer aquí en Cerebrote junto con Clara sí somos un equipo de cerebros trabajando aquí hoy pero los cerebros son los de ustedes los de los profes sí vamos a hacer todo eso hoy fue muy sencillo como una persona que de pronto no ha tenido acceso a Teams se conecta y como le pongo los primeros ejercicios y las primeras actividades vamos inclusive a tomar listas hacer muchas cosas con esto que se nos acaba de ocurrir gracias a las preguntas de ustedes bien recuerden abrimos el canal invitamos una persona con correo corporativo de otra institución la persona se metió aceptó la invitación quedó como invitado mire aquí dice invitado y puede entregar absolutamente todas las tareas todo 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 aparte te dimos un plus diferencial y es como se revisa una tarea pero mañana vamos a hacer un muy buen trabajo y vamos a tratar de subir un video en el que tú revises una tarea súper súper bien ¿listo? me voy a agrandar un poquito gracias por dejarnos llegar en las noches a su casa en las mañanas a mediodía a la hora que tenemos tiempo podemos publicar muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros hoy estuvimos en Costa Rica estuvimos en Costa Rica en una capacitación con un grupo de profesores espectacular muchísimos saludos a todas las hermanas y a todos quienes hacen posible que eso esté pasando yo soy Luis Fernando Botero él es Clark hola bueno chao me voy y luego de estos minutos te queríamos dejar esta orientación para contestar una pregunta profe ¿cómo ven las tareas mis estudiantes? ¿cómo ven inclusive los invitados las tareas? yo soy Luis Fernando Botero acá acá te va a salir una bolita suscríbete dale click y acá te dejo dos videos más cualquier pregunta que tengas háganosla háganosla porque si tú no la haces nosotros tratamos de resolverla y así el crecimiento del conocimiento es muy alto hasta pronto cerebrote.com.com nos vemos el sábado en vivo chao un saludo un saludo un saludo Gracias.